Después de hacer el vídeo de las inventoras, me he dado cuenta de una cosa y he pensado que no estaría de más comentarla. A veces parece que hay pocas mujeres interesadas por la ciencia, pero yo creo que hay tantas mujeres interesadas como hombres. Y aún así, mirando mis estadísticas de visitas, los datos que he sacado son estos. Hay bastantes más hombres que mujeres. De hecho, incluso separando por franjas de edades, casi siempre hay más hombres. Menos en la franja de 55 a 64 años, que quizá tenga que ver con que mi madre comparte todos mis vídeos. Al menos, en la franja de menores, las estadísticas están muy empatadas, que siempre da la esperanza de que el resto acabarán por cambiar. Si me queréis ayudar en este intento, compartid el canal con vuestras amigas y conocidas. Y si eres mujer y estás viendo este vídeo, me gustaría leerte y que me dijeras si crees que los divulgadores estamos haciendo algo mal. Y si tienes ideas para arreglarlo. Gracias por vuestra ayuda y gracias por verme.